Tú me conoces Erick Jiménez Un día gris como ayer, lleno de ansiedad Al llogarte más de mí, ¿por qué te vas? Es que no ves lo profundo de mi corazón Ha llegado un mar de llanto y lloro por tu adiós Vuelve que te estoy esperando Paso la noche pensando Vuelve que si tú no regresas me voy a morir Vuelve que si tú no regresas moriré de amor Tú me conoces Erick Jiménez Rafa de la Cruz Tú sí tienes corazón Hoy no le encuentro salida a mi soledad Y yo he quedado triste porque tú no estás Quisiera expresar lo que siento en mi corazón Ha llegado un mar de llanto y lloro por tu adiós Vuelve que te estoy esperando Vuelve que si tú no regresas me voy a morir Vuelve que si tú no regresas moriré de amor Vuelve que si tú no regresas moriré de amor Junior Danel Que bien lo hiciste Vuelve que si tú no regresas me voy a moriré de amor Vuelve que si tú no regresas me voy a moriré de amor